Hola, muy buenas tardes Janet y buenas tardes a los televidentes. Enlace de noticias llegó hasta el barrio Alcázar, donde algunos ciudadanos presentaron denuncias por unos postes caídos que también representan un peligro para la ciudadanía que habita por ese sector. Me encuentro con Brian Agudelo, quien es un habitante de ese barrio, y nos va a contar un poco más sobre esta situación. Hola Brian, ¿cómo está? Brian, buenas tardes y cuéntale a los barranqueños cuándo se cayeron estos postes y debido a qué se cayeron. Buenos días, eso pasó el viernes a mediodía. Pasó un carro, el cable estaba colgado, no tan alto, estaba a una altura que cualquier carro pasaba y se lo podía llevar. El carro pasó y el momento que tropezó el cable se tumbó ese poste y ese que está acá, cayeron los dos postes al mismo tiempo. Bueno, el carro se fue, nadie lo paró, pero el carro se fue, todos esos cables están tirados ahí. Se llamó a la ESA, la electrificadora, de que eso estaba acá pasando y ellos dijeron que esa responsabilidad no es de ellos, que eso le pertenece a los de cable, lo que es Movistar, Tigo, todo lo que es cable e internet. Entonces ellos dicen que esa labor le pertenece a ellos. Pero si tú llamas a Claro, ellos te van a decir, no, llámate a Movistar. Si tú llamas a Movistar, ellos te van a decir, llámate a Tigo o Telecom. Entonces en realidad no sabemos a qué entidad llamar para que solucionen los postes. Vea que hay bastantes cables tirados, pues hay muchos niños. Acá estamos trabajando también. Si tú ves, los vehículos pasan y pues es un peligro porque hay muchos cables tirados. Entonces el llamado es por medio de ustedes, de la televisión, para que nos solucionen este problema que está pasando. Porque ya eso está desde el viernes, o sea, vamos para, ¿qué? Cuatro días, cinco días de estar eso ahí tirado y no hay solución de nada. Brian, ¿y esos postes han causado algún accidente con personas, casas, árboles o automóviles? No, no hubo daño material, no hubo. Pues los árboles sí, porque, pues tú miras, los árboles se troncharon toda la rama. Y pues nosotros acoordenamos todo el área. El momento que pasó el accidente, acoordenamos todo el área con cintas amarillas. Pero ya las quitamos porque necesitamos que, por acá, por el negocio, necesitamos que la mercancía de los camiones llegue. Entonces, por eso quitamos las cintas, lo que es cinta amarilla y eso. Y estamos esperando de que las autoridades, pues, se hagan presente, pero en ningún momento nada, no ha sucedido eso. Entonces, pues el llamado es de que haya solución lo más pronto posible para que más adelante no haya una tragedia. Pues no lo quiera, ya ese poste se cae, vaya pasando un vehículo, una moto, le caiga el poste encima. Entonces, pues, el problema va a ser más grande. Bueno, Brian, muchísimas gracias. Y esa es la información que tenemos aquí desde el barrio Alcázar, donde estos postes están representando un peligro para las personas y donde hasta el momento los ciudadanos no han obtenido alguna respuesta. Este es un informe de Angie Arias con la cámara de Libardo Rueda.